Los 19 de septiembre suceden cosas muy misteriosas en el mundo. ¿Qué acontece ese día? Un 19 de septiembre de 1846, la Virgen María se les apareció a dos niños de nombres, Maximino y Melania, en la Salet, Francia. ¿Qué dijo la Virgen de la Salet a los niños? La Virgen comentó que muchos abandonarán la fe y se apartarán de la verdadera religión. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo. Decía que los malos libros abundarán y los gobiernos querrán abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. De pronto, decía la Virgen, los perseguidores de la Iglesia y todos los hombres entregados al pecado perecerán. Pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Entonces Jesucristo será servido, adorado y glorificado. Recemos y hagamos penitencia. Salve María.